Buenas tardes a todos y a todas. En esta grabación os voy a resolver uno de los ejercicios que propuse la semana pasada y que trata de una composición de dos reflexiones con respecto de rectas paralelas y que como podréis ver es equivalente a una traslación. Vamos a verlo entonces. Yo lo voy a hacer con GeoGebra, aunque se puede hacer con regla y compás, desde luego. Supongo que vosotros lo habéis hecho con regla y compás, pero el objetivo que tengo al hacerlo con GeoGebra es que os animéis a hacerlo también vosotros en vuestra casa. GeoGebra es una herramienta muy importante para que podáis aprender más cosas y mejor. Entonces os invito fuertemente a que la utilicéis. Entonces vamos a ello. Aquí tenéis el enunciado. Dice, si aplicas a un punto P de coordenadas 2 menos 6 una reflexión con respecto a una recta R que pasa por los puntos de coordenadas dadas y a continuación la imagen resultante P'. A continuación a la imagen resultante le aplicas otra reflexión pero con respecto de otra recta S que pasa por los puntos C y D también se dan sus coordenadas se pregunta primero cuáles son las coordenadas del punto P' que se obtiene al final de la segunda reflexión y qué otro movimiento directo, pregunta, equivale a la composición de las dos reflexiones. Como ya he dicho, veremos que es una traslación y en el apartado B se piden las coordenadas del vector de traslación mediante el cual puede trasladarse el punto P al punto P'. Bueno, aquí ya veis que el enunciado de la segunda pregunta responde la pregunta del primer apartado pero por si os quedabais bloqueados así podéis desbloquearos leyendo bien la segunda pregunta el enunciado de la segunda pregunta. Bueno, pues vamos a GeoGebra que ya lo tengo abierto y lo que vamos a hacer es ir anotando los puntos primero el punto P de coordenadas 2, menos 6, 2 de abscisa y menos 6 de ordenada no aparece en la ventana porque menos 6 quedaba oculto, quedaba por debajo entonces la he trasladado un poquito bueno, ahora vamos a dibujar la recta R que pasa por los puntos 1, 2 estoy entrando las coordenadas del punto 1, 2 y las coordenadas de B por el cual también pasa la recta R es 1, 5 así, 1, 5 voy a disminuir un poco el zoom para que se pueda ver todo a ver, así así se ve bien, ¿no? bueno, ya podemos trazar la recta recta que pasa por dos puntos por ahí ve entonces esta es una de las rectas y la otra recta bueno, vamos a hacer la reflexión vamos a hacer la reflexión del punto P con respecto de esta recta R el GeoGebra le ha puesto la letra F la ha bautizado con la letra F pero en el enunciado nos dice que le llamemos R bueno, dejémoslo así, compliquemos las cosas innecesariamente y ahora en el menú vamos a buscar simetría axial veis, simetría axial de este punto con respecto de esta recta y como veis, ya nos da el punto P' en la vista algebraica tenéis las coordenadas de todos los puntos y las ecuaciones de las rectas que hemos construido así, la recta R tiene por ecuación x igual a 1 porque todas las abscisas de esta recta tienen el valor 1 bueno, pues ya veis que el resultado de aplicar una reflexión al punto P con respecto de esta recta es P' ahora vamos a poner los puntos C y D por los cuales pasa la otra recta S 4-2 ahí tenemos el punto C y el punto D es 4-6 tiene coordenadas 4-6 fijaros que fijaros en que las abscisas de los puntos C y D y A y B son las abscisas de los puntos A y B son las mismas eso es por ese motivo la recta es paralela al eje de ordenadas y lo mismo sucede con los puntos C y D por ese motivo la recta es paralela la recta S es paralela al eje también de ordenadas así que las dos rectas R y S son paralelas vamos ahora a cambiar vamos ahora a cambiar el color de la segunda recta para que la distinguáis bien de la primera ponemos por ejemplo color rojo y a la primera vamos a ponerle un color verde así distinguimos bien una de la otra P es el punto original lo podemos poner en color en color naranja por ejemplo y también un poquito más grande un poquitín más grande así que se vea bien y el punto P' lo pondremos en verde porque es el resultado de aplicar la reflexión al punto original de color que ahora está de color naranja a ver que se me ha ido la ventana aquí vale se me había ido la ventana bien ahora vamos a aplicar la reflexión con respecto de la recta roja al punto P' que es el resultado de la reflexión de aplicar al punto P la reflexión con respecto de la recta de color verde pues vamos a ello hacemos simetría axial es la reflexión del punto P' con respecto de la recta roja y ahí está este punto P' es el resultado final de la operación voy a poner en rojo se me ha ido el rojo aquí básico estilo un poquito más grande ya lo tenemos fijaros en las coordenadas voy a hacer que salgan las coordenadas en propiedades lo podemos hacer hacer la letra un poco grande para que la vieseis no veíais las opciones del menú ahora las estáis viendo rótulo y valor ya tenemos las coordenadas bueno pues esto es lo que nos pedían acordaros que nos piden las coordenadas de P' las coordenadas de P' acabamos de ver haciéndolo con GeoGebra que son 8 y menos 6 vale ahora tenemos que hallar el vector el vector de traslación mediante el cual puede trasladarse el punto P al punto P' voy a hacer que se vean bien las coordenadas del punto P aquí en el propio gráfico ahora ya se vean 2 menos 6 bueno pues lo que estamos haciendo es trasladar el resultado de las dos reflexiones sucesivas una tras otra como veis está clarísimo es el resultado de trasladar el punto P al punto P' entonces ¿cuáles son las coordenadas del vector de traslación? bueno vamos a poner vamos a dibujar el vector que va de P a P' y ahí tenéis ahí en la vista algebraica podéis leer las coordenadas del vector de traslación es decir 6 como primera componente vector de traslación 6 de primera componente y 0 de segunda componente bueno ¿por qué esto es así? aclaración del resultado del apartado B fijémonos que el vector de traslación que hemos llamado U tiene que tener por coordenadas la resta de las coordenadas de P' de P' y de P' lo mismo lo mismo con las segundas coordenadas entonces fijémonos que como la abscisa de P' es 8 y la abscisa de P es 2 ya veis que 8 menos 2 es 6 este 6 de ahí es este 6 y la ordenada de P' que es menos 6 menos la ordenada de P que es menos 6 al hacer la diferencia pues es menos el opuesto de menos 6 es más 6 y menos 6 más 6 pues ahí tenemos el 0 que corresponde a la segunda coordenada del vector de de traslación bueno espero que lo hayáis entendido fijaros que manejar GeoGebra es muy divertido aquí podéis por ejemplo cambiar el aumentar el grueso del vector e incluso cambiar cambiar de color todos los objetos por ejemplo aquí podríamos ponerle ese color rojo color rosa y en fin no sé es muy bonito el GeoGebra es una gran herramienta os os conmino a que la uséis os animo a que la uséis aprenderéis mucho con ella bueno con esto estamos ya cerrando el la unidad didáctica dedicada a los movimientos en el plano hemos hablado de las traslaciones del de los vectores de traslación que caracterizan una traslación cada traslación se caracteriza como veis por un vector de traslación hemos hablado de las reflexiones con respecto de rectas de las simetrías con respecto de un punto llamadas también simetrías centrales las cuales equivalen a y de los giros los giros con respecto a un punto del plano las simetrías centrales equivalen a giros de 180 grados con respecto del punto de simetría es lo mismo luego también hay composiciones de estas de estos movimientos básicos como puede ser composición de simetrías de ejes paralelos podríamos hacer composición de de composición he dicho de simetrías de reflexiones con respecto de ejes paralelos bueno todos son simetrías los elementos de simetría son los ejes los centros de giro etcétera también podemos componer reflexiones con respecto de ejes perpendiculares o formando otro ángulo arbitrario en fin podéis imaginar muchas composiciones de movimientos básicos que son repito giros reflexiones con respecto de una recta simetrías centrales la podemos considerar también como un movimiento básico y traslaciones una muy interesante que os propongo que hagáis que probéis en casa aunque sea con una regla y un compás o mejor con geogebra es combinar una reflexión una reflexión con una traslación a eso le llamamos reflexión con deslizamiento y es lo que sucede cuando estáis andando por la playa por la arena húmeda y vuestra huella queda marcada una a un lado otra a otra de una línea imaginaria pues bien esta línea imaginaria que marca vuestra dirección representa la recta del elemento de simetría que corresponde a la recta de reflexión el eje de reflexión el eje de simetría axial y claro al cambiar lo que parece el pie al ir andando y dejar la huella del pie derecho y luego alternativamente la del pie izquierdo obtenemos así como digo una una reflexión con deslizamiento las reflexiones con deslizamiento son muy bonitas y muy importantes porque es una de las herramientas que se utilizan para fabricar cenefas las cenefas las encontráis en los cuartos de aseo en los baños son una una fila de baldosines con un motivo que se va repitiendo bueno nada más en el próximo vídeo ya pasaremos a hablar del cálculo de volúmenes y áreas de cuerpos en el espacio como pueden ser poliedros o cuerpos de revolución o combinaciones de unos y otros en fin pues hasta la próxima